para sus anuncios publicitarios en directo al grano contáctese con los whatsapps que aparecen en pantalla bueno en los bergeles hay nuevamente problemas entre quienes manejan trisimotos entre venezolanos y ecuatorianos y entre personas que tienen motos no lineales y los que tienen motos lineales el asunto se ha vuelto polémico más que todo porque en las últimas horas golpearon a agentes de la atm que trataban de controlar de que estos ciudadanos que manejan trisimotos no se vayan en contravía este es el informe y amigos estamos aquí en los bergeles en donde hace poca hora se suscitó un problema con los señores de la trisimotos aparentemente por la presencia de ciudadanos venezolanos quienes tendrían inconvenientes con los señores de la trisimotos y queremos saber exactamente qué es lo que ha sucedido si el problema es que no nos dejan trabajándose porque los compañeros se van en contravía y no hacen caso nadie por los compañeros los mismos que están trabajando en las motos el mismo algunos son venezolanos y otros son ecuatorianos se van toditos en contravía por eso es que la como se dice la tm se pone mal usted sabe un choque que ha habido aquí eso es el problema que hay ellos no obedecen y por ello es que uno lo votan aquí porque no son obedientes no respetan a la que son ellos quienes son los informales que no son los informes los que están así todo aquí informales porque nosotros tenemos que pagar hasta el rodaje en placar esas motos amarillas otra legal según los señores aquí de la los dueños de esta moto supuestamente ilegal señor aquí todos necesitamos vivir y comer por lo tanto esta moto yo les saqué del canchón yo estoy pagando legal prácticamente estoy pagando un convenio legal de 600 dólares porque dicen que esta moto ilegal y que es la que sí eso es lo que no entendemos tiene matrícula tiene todo en orden posiblemente porque no está no está dentro de un gremio a lo mejor donde ni funciona lo que pasa es que nosotros cada seis meses tenemos que pagar como que usted tiene su carro pero no están en la cooperativa nosotros nos hicieron sacar el municipio la tm estas motos el problema es que la irrespetuosidad que hacemos sobre la contravía hay muchos compañeros que no respetan el el orden van en contravía aje hacen una infracción eso es que la tm no permite que trabaje la moto la vela la tm ahí y no se la lleva yendo en contravía se lo cogen a la tm lo botan al suelo le hacen de golpean lo deshacen lo desarman y la moto se la quitan a la tm esas esas cosas hay aquí no es todos nosotros somos ecuatorianos que estamos trabajando honradamente y respetuosamente eso cuando hay una moto no lo botan al ala pero eso es otras personas no podemos calificar a todos lo arrastra lo arrastran lo tratan como un perro si yéndose en contravía es precisamente lo que vamos a ver en este momento en imágenes el último problema que se suscitó cuando los vigilantes querían hacer respetar el hecho de que no se vayan en contravía aquí en berejele es pequeño y hay demasiadas motos hay como 500 motos aquí nosotros el gremio aquí de las tres y motos legales son de 190 motos esta moto las coge y las compran nomás así se ha robado compran y las pegan estas aquí estas aquí las compran y las pegan y ya está una trisimoto nosotros tenemos documentos legales mire la matrícula la matrícula legal matriculado al día licencia de conducir de la motocicleta en otro lado que hay puras motos amarillas y no sé qué espera la autoridad es que no ponen cartas en el asunto para que esto se legalice de una vez aquí en berejele porque este trabajo nos pertenece a nosotros de aquí que vivimos aquí por el que tiene años también aquí no ellos son nuevos aquí la gente nosotros yo soy 10 aquí en las motos y una de las primeras yo tengo 30 años y cinco años aquí es cuando comenzó esto era caminamos desde aquí hasta llegar allá al centro de verjele hay que decir él es nuevo ellos son nuevos o aquí tiene tres cuatro meses cinco meses o hasta un año periodista lo que hicimos la teme que moto en contravía se la lleven al canchón que aprendan a respetar las leyes porque la teme lo arrastran como perro en contravía no debe irse nadie aquí se van que es un momento grabando para que vea las motos que se van en contravía para que no se le llamé la atención a un chico y yo cállese señora que nosotros hacemos lo que nos da la gana vieja porque le digo no vayas así que vas a hacer daño la problemática que en realidad no nos echamos si yo soy venezolano sacó loco aquí la problemática que en realidad no absorbe que así como vemos personas en realidad consciente que hacemos respetar la normativa vemos personas también incoherente de que no respetan la contravía tanto venezolanos como ecuatorianos aquí no podemos echarle la culpa que vamos a jugar que los venezolanos con los ecuatorianos porque todos somos seres humanos todas esas motos que hay motos que en realidad no están legalizadas hay motos de cadena al día porque deben de matricular las las tienen caída cuatro años 6 motos arreglan para ellos no puedan así aquí hay motos aquí ecuatorianos que tienen motos de cadena y es el pan de cada día de sus hijos y me entienden porque la situación país no voy a hablar mal del país en la situación de para ya un secreto que la situación del empleo aquí en ecuador también está bastante fuerte y si moteros que se han prestado para robos para otras cuestiones no hay que tapar el sol con un dedo pero que invitamos nosotros no es nada más de echar peste no maneja el mismo dueño arman cuatro motos para que vayan matándose ahí la moto era para trabajar los mismos dueños los mismos dueños yo tengo ahí mi moto y mi licencia salen corriendo con menos a teme salen corriendo ahí porque tienen caída las motos cuatro o cinco años no manejan los mismos dueños la alquilan y le van cerrando a uno como animal salvaje nos han visto el sitio que nos van rompiendo cuando van pasando 10 dólares nadie me lo pagó hay personas que se lucran de la triste moto porque hay personas que tienen cinco o seis motos y uno una sola moto por eso nosotros somos trabajos por derecha como se dice un poco más de atención que arman y van matando gente van robando van de todo haciendo ahí y nos echan por uno la culpa a todos precisamente amigos ahora vamos a ver el vídeo audio y vídeo de lo que sucedió en las últimas horas con respecto a un vigilante de la atm que trató de hacer respetar que no se vayan en contravía cuando se dio cuenta le cayeron encima al vigilante también ustedes vieron eso no piedra lo cayeron lo sacaron de la moto y lo tiraron al suelo y le cayeron a pie lo arrastraron y la en realidad que no no prestan la colaboración y son agresivos también hay cotoriano que en realidad también se prestan en la sinvergonzura cuál es la solución ya recién están cogiendo la maña porque la manía de estar esté arrastrando a la autoridad en antes nadie no se trata nada más de que creer de quién es mejor o quién es peor de qué se trata la solución bueno dónde están los entes gubernamentales colocar a un ATM allí que resguarde y cuide la situación del contravía si me entiendes seria ser bueno pero arrastran para que lo maten con uno no puede estar aquí tiene que estar el ejército completo porque le caen manada a la autoridad nosotros yo pertenezco también a las motos lineales no pero la verdad no solamente nosotros hacemos contravía también las motos homologadas lo hacen contravía yo se lo digo enfrente usted se va en contravía también la mayoría de las motos que se muera tu hijo que se muera mi hijo la señora se va en contravía y las motos que son homologadas también ponen el mal ejemplo no son venezolanos yo soy ecuatoriano pero también no sabemos trabajar todos dos usted viene como también las homologadas como fuman aquí hay personas que manejan motos homologadas ella fuma dice que la homologada y la alquila personas los dueños homologadas hay uno que las alquilan y esos son pelados y esos pelados que andan fumando adentro de la moto en esa en esta moto pero más en esta ahí se ponen a fumar en las ilegales se ponen a fumar estamos hablando que tanto las motos homologadas como las motos de cadena ponemos el mal ejemplo porque está en mi moto no tengo ni multa yo la tengo sanita en mi moto usted y todos se van también contra no hay una sola moto que no se vaya en contravía mire hay motos homologadas que ni siquiera placa tiene el proceso de donde está la placa de las motos homologadas mire hay la mayoría de motos homologadas que tampoco tienen placa ya nosotros nos exigen mire licencia yo tengo mi licencia profesional mire la verdad yo manejo trisimoto no porque me gusta por necesidad mi amigo mire yo tengo licencia profesional tipo c mire pero yo trabajo en trisimoto porque necesito no hay trabajo como yo puedo ser me piden que esté bien y andar lisa que no mi moto está perfectamente matriculada y en estado entonces la mayoría está caída humano metro tenemos tenemos necesidades y no porque seamos venezolanos ecuatorianos la guerra que sencillamente hay que esas motos no quieren que estas motos de cadena en realidad trabajen si me entiendes 10 mil dólares tenemos que pagar pero cómo hacemos si en realidad la situación país no nos obligamos a la pandemia que pasó como como sobrevivimos nosotros los venezolanos salimos a robar salimos tal porque yo soy un padre de familia yo estoy prestando un servicio si me entiendes yo prefiero estar trabajando prestando un servicio público de manera educada en la moto me hicieron endeudar poniendo gps porque ya se iba a legalizar todo me quedé endeudado le preste un churquero para poder pagar el gps y quedó en nada porque las autoridades no dicen nada la boitería ya mire de la gente con placa porque está el proceso de los papeles de la moto de la moto de la moto y el día de hoy en contra de las señor nosotros hacemos la cola es el problema que se olvidó vamos a ver el video que se vea el vigilante en problemas con el señor del motorizado. ¿Por qué le pegan, bro? ¿Por qué le pegan? ¡Por qué le pegan! Todos tenemos el derecho al trabajo. Aquí, con la cantidad de motos que ustedes tienen, las homologadas, no se van a abastecer por avergeles. ¿Por qué reclama el caballero? Que no pueden pagar una deuda. Que tienen una deuda y no pueden pagar una deuda y que quieren sacar la moto. Todos tenemos el derecho a trabajar. Yo ando en una homologada. Usted habla porque no es dueño de la moto. Usted es chofer. Uno tiene que pagar. Soy chofer. Hay muchas personas, aquí no voy a dar nombres, hay muchas personas que se levantan a las 11 de la mañana con tal de pagar su deuda. Usted no es dueño. Usted está arrendando la moto. Exacto. Yo no soy dueño, pero yo me abastezco. La cantidad de plata que dice él que no se hace para pagar una moto, aquí hay más que suficiente, madre. Vergele es pequeño para 195 motos. La cantidad que puede haber de motos, señor José Delgado. Los talleres clandestinos, eso es todo. Ya, pero no la quejadera con la moto de cadena, porque todos tenemos derecho al trabajo, porque eso es mentira. ¿Cuál es el pronóstico que hace usted diario, caballero? Yo, 30 dólares, 35 dólares. Yo también, ese es mi pronóstico. El que me diga aquí qué diario hace. José Delgado, yo me guardo 10 dólares diario. ¿Cuánto? La mujer está sola. ¿Por qué no tiene mujerita sola? Tiene novia, pues, señora. Porque la novia le va a estar dando. Ninguna plata va a haber. Cada semana son 5 a 10 motos nuevas. Viene semana nueva, más motos nuevas. Va a llegar un momento en el que va a haber 15 dólares. Vamos a poner un ejemplo. Son 413 motos que hay acá en el sector de Vergele. 50 hay homologadas. 350 son de motos de cadena. ¿Usted cree que más de 350 personas no se benefician? Pero es un ejemplo, es un ejemplo. La mayoría de venezolanos que trabajan en motos, le manejan a ecuatorianos también. Casi todos le manejamos a personas ecuatorianas. Y trabajamos día a día. La mayoría que tienen tres motos de cadena. Yo tengo un año y seis meses acá, caballero, desde que llegué. Y tengo un año y seis meses trabajando en una señora con discapacidad cerebral. Mire, señora, usted... Usted cállese. Yo soy la dueña. Yo soy la dueña de la moto. Usted es la dueña. Usted es la dueña. Yo tengo aquí 10 años, porque yo fui una de las primeras que vine aquí. A usted se le cancela diario a su guardia. Usted alquila su moto. Usted no la maneja a usted, señora. Ah, pero tengo que pagar. Disculpe todo. Tengo que pagar. Pero por su guardia. Pero por su guardia. A usted, mientras usted le responda, por los 12. No, 12 no pagan. 9 dólares nomás cobran. Pero ese es su guardia. Eso es lo que usted alquila su moto. ¿De por qué salta? Porque yo también soy dueño de moto. Y yo también trabajo aquí y me sustento con esto, señora. Y me da disculpe. 5 años luchando en cooperativa. Tú recién llegas, hijo. No llegan a 50 motos homologadas. Ya vemos más de 413 motos. Es carísima esa moto. Es carísima. Es carísima. Es carísima. Él es ecuatoriano. Él es ecuatoriano. Tampísimo, señora. Señora, yo a usted la he visto, señora. Mire. Hermano, mira a él. Tú no pones ni aquí, loco. Tú no pones ni aquí, loco. Yo trabajo en todos lados, papi. Papi, yo trabajo en todos lados. Hermano, escúchame. Pero déjame hablar. Pero déjame hablar. Yo le he visto. A ti te he visto pasando para los geranios. Te he visto pasando para los geranios. ¿Geranios? Yo sigo de geranios. Pero yo sigo por la parte de arriba. ¿Usted trabaja o no trabaja? Es de mi moto. ¿Pero es el legal para hacerse por la parte de arriba? Dime, dime, dime. Yo paso. Yo paso. Porque yo sí. Yo acepto todo. Yo lo acepto. Antes. Antes. Hace mucho tiempo. Yo me venía a contravía. Hoy en día que tengo mi moto. Que coye. Con sudor. Tengo aquí dos años. ¿Te vas a la vuelta? Tengo dos años, hermano. Tengo dos años. Doy mi vuelta acá. Todos tenemos derecho al trabajo. Y se le agradece mucho a las personas ecuatorianas. Que nos han servido la mano. Aquí hay muchos venezolanos. Como mi persona. Aquí están peleando temas. Realmente ilógicos. Que quien se va en contravía. Y quien no se va. Es obviamente. Que nadie se puede ir en contravía. Porque es una ley. De la Autoridad de Tránsito Municipal. Pero todos los tres moteros. Ha fallado alguno que en otro momento. Se ha ido en contravía. Las mismas homologadas. Las mismas personas caballeras. Pero aquí está esta persona caballero. Ecuatoriano. Aquí está este más ecuatoriano. Tienen motos de cadena. ¿Por qué? Porque no tienen la facilidad. Para sacar una moto de 6 mil dólares. 6 mil dólares. Que no tienen como pagarla. Bien amigos. Ese es el asunto que se presenta aquí en Los Vargeles. Esperamos que se solucione este impasse. Que se están dando acá. Que convierten a esta situación. A este lugar en una bomba de tiempo. Ojalá que no haya problemas. Entre ecuatorianos y venezolanos. Porque la verdad es que. La mecha parece estar encendida. Ojalá las autoridades puedan poner orden. Encontrarle una vía de solución. Para evitar que esto termine en cosas mayores. Ya regresamos con más. De directo al gran. Y un cargamento de droga fue nuevamente. Nuevamente descubierto por la policía en Manaví. Los gente al parecer ya tenían pistas. Le venían dando seguimiento. Hasta que los cogieron con la droga. En la camioneta. De eso precisamente nos va a hablar en este momento. Nuestra compañera Kenia Vélez. Kenia buenas tardes. Adelante. Así es José. Buenas tardes. En menos de una semana. La policía dio un nuevo golpe al narcotráfico. Esta vez la droga. Iba escondida dentro de una camioneta. Cargada de productos alimenticios. Aquí el siguiente reportaje. Es el preciso momento en que efectivos de la policía. Incautan más de 103 kilos de marihuana. Muflada entre plátanos y naranjas. Realizó la detención. La interdicción de una camioneta. Gret Wall. La misma que al realizar un registro minucioso. De su contenido. En una carga de verde y de naranjas. Se realiza la verificación de 103 mil gramos de marihuana. El trabajo de inteligencia permitió a grupos tácticos localizar la droga y capturar a dos personas. Un hombre y una mujer oriundos de manta. Desarticuló una organización delictiva dedicada al tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. El operativo se dio en horas de la madrugada de este miércoles. Cuando la narco camioneta de color blanca. Que llevaba aparentemente productos como plátanos y naranjas. Venía desde la provincia de Esmeraldas. Con rumbo a la ciudad de Manta. Sin imaginar que la policía les estaba siguiendo la pista. Y a la altura de la vía colisa en Jaramillo. Le cerraron el paso. Momentos en que los nervios se apoderaron de Osvaldo M. y Rosa L. Quienes sin poner resistencia bajaron del vehículo. Se tenía información de que una camioneta de similares características a la hoy aprendida. Al igual que el color. Transportaría una gran cantidad de sustancias sujetas a fiscalización. En el ramo Rocafuerte-Manta. Rápidamente los uniformados realizaron un registro minucioso. Donde encontraron dos sacos de yute. Que contenían bloques tipo ladrillo. Y tras el análisis respectivo. Se determinó que se trataba de marihuana. El alcaloide aparentemente iba a ser llevado a Manta. Para ser trasladado por lanchas rápidas hasta Chile. Según las autoridades los detenidos pertenecerían a una organización dedicada al tráfico de droga. Asimismo mencionaron que el alcaloide en este país estaría valorado en más de un millón de dólares. Mientras que en el exterior superaría los cinco millones. Hasta aquí el informe. Regresamos contigo a Estudios. El ingenio de los narcos llega a límites insospechables. Gracias, Kenia Vélez de Demanaví. Ahora sí, vámonos con un tema polémico. Cuando se habla del COVID-19 se habla de posibles soluciones. Y es allí donde se originan las controversias. Ahora, por ejemplo, se habla del plasma sanguíneo para contrarrestar esta enfermedad. Y de eso precisamente nos va a hablar Nayib Chalela a continuación. Nayib, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, José. Y precisamente como tú lo acabas de decir, el presidente Donald Trump ha respaldado el uso de emergencia de plasma sanguíneo de personas que se han recuperado de COVID-19 como una medida de tratamiento para enfrentar a la enfermedad. Sepamos más en el siguiente informe. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó la decisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos de autorizar el uso de emergencia del plasma sanguíneo de pacientes que se han recuperado del COVID-19 como tratamiento para la enfermedad. El plasma sanguíneo, rico en anticuerpos, puede brindar beneficios a quienes luchan contra la enfermedad, pero la evidencia no ha sido concluyente en cuanto a cómo funciona o cuál es la mejor forma de administrarlo. Trump exhortó a las personas que se han recuperado de coronavirus a que donen su plasma sanguíneo para apoyar el programa que comenzó en abril y ha contado con el financiamiento del gobierno estadounidense. También hace cuatro meses comenzó la recolección de plasmas de personas recuperadas. En esa conferencia, se supo que continúan obteniendo información sobre este tratamiento y sobre los resultados en los pacientes a los que se les está aplicando. La FDA declaró que la evidencia preliminar sugiere que el plasma sanguíneo puede disminuir la mortalidad y mejorar la salud de los pacientes cuando se administran en los primeros tres días de su hospitalización. No quedó claro de inmediato cuál sería el impacto de esta decisión. La pandemia ha remedecido a Estados Unidos, donde ya han muerto más de 176 mil personas y casi 5.7 millones han sido contagiados con COVID-19. Países de la región como Costa Rica, El Salvador y Bolivia realizan pruebas para utilizar el plasma sanguíneo en tratamientos contra el nuevo coronavirus. Y aún es un poco prematuro poder decir a ciencias ciertas si este tipo de tratamientos serán efectivos contra el COVID-19 o no. Eso solamente el tiempo lo respaldará. Seguimos informando aquí en Directo al Grano. Adelante. Y más adelante, no solamente en las calles hay que cuidarse del coronavirus, sino también de los pillos que andan haciendo de las suyas. Una banda, al parecer se dedica a hacer, a llevarse las cosas. En un descuido, uno de los presuntos integrantes fue detenido y por poco lo linchan. Un avance de los que les presentaremos. Y más adelante, un descuido y le metieron la mano a la cartera. El sujeto fue detenido, mientras la víctima le exigía que le devuelva lo que se le llevó. Él, él, él me robó, él me robó. ¿Cómo se te equivocaron? Él me robó, él cantaba con otra señora y la señora lo dejó botado. ¿Qué se le lleva? Todos mis documentos, yo ahorita le voy a poner la denuncia. No, padre, vamos a buscarlo, por favor. Adquiera productos frescos y de primera calidad que solo Ancisa le puede ofrecer. Estamos ubicados en Ayacucho 937, entre 6 de marzo y 40. Katy Preto se viste en Nia Boutique, la tienda de ropa, con todos los accesorios para la mujer moderna.